En el fondo sabes que no vas a encontrar a nadie que te quiera como yo Los otros mentían, te dije verdades, si fuiste tú quien no las valoró Mírame, mírale, de por lo que prometimos Corre y cuéntale todo lo que tú y yo fuimos Si no me queda nada, ya no eres quien me ama Pero vas a volver cuando termines con él Recuerdo arreglarme para verte, salir de casa no era como siempre Sentía que lo nuestro sería grande, pero eso fue el vacío que dejaste en mí Pensaba que serías diferente, por fin alguien lograba entenderme Tus te quiero parecían de verdad, pero no sabía que se te daba tan bien fingir Pero no, 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 valías menos que cerveza sin alcohol Eras como un malvino con un buen color, sabor amargo con buena presentación Y no quiero nunca más volver a verte, aunque mi corazón piense diferente Y aunque sé que nunca nada es para siempre, me pregunto que hice mal pa' conocerte Mírame, mírale, de por lo que prometimos Corre y cuéntale todo lo que tú y yo fuimos Si no me queda nada, ya no eres quien me ama Pero vas a volver cuando termines con él ¿Qué le vistes o qué? Es todo lo que me ando preguntando Culpa mía, lo sé Me odio por estar aún pensándote Y duele imaginar San Valentín sin ti Tengo la mente hecha todo un caos, pero No sabía que se te daba tan bien fingir Que hay verdades en cada uno de tus besos En el fondo sabes que no vas a encontrar a nadie que te quiera como yo Donde otros mentían, te dije verdades Y fuiste tú quien no las valoró Tomaste tu decisión Elegiste hacerme daño Te fuiste con uno del montón teniéndome a mí a tu lado Mírame, mírale, de por lo que prometimos Corre y cuéntale todo lo que tú y yo fuimos Si no me queda nada, ya no eres quien me ama Pero vas a volver cuando termines con él